Bienvenidos a Girocaster, la ciudad más pintoresca de Albania. Esta ciudad tiene un casco antiguo que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es de las mejores conservadas del país, ya que fue la ciudad natal de Ember Hoxha, el líder de la dictadura comunista que tuvo Albania durante muchos años. Él se encargó de proteger la ciudad y por eso su patrimonio se ha mantenido hasta la actualidad. Podéis comenzar la visita por el animado bazar, es un bazar del siglo XVII aunque fue reconstruido en el siglo XIX. Lo más fotogénico de la ciudad es la plaza Paza Ekafarit, así que os recomendamos venir prontito para poder tomar una foto sin tanta gente. En el bazar encontraréis un montón de tiendas de artesanías y souvenirs, nos parece una zona súper colorida y aquí se nota la influencia otomana ya que recuerda muchísimo a Turquía. La Memi Beyo, mezquita del bazar, fue construida en el siglo XVIII. Es una de las pocas mezquitas que no se destruyó durante la dictadura comunista porque fue utilizada durante este periodo como sala de entrenamiento para los acróbatas del circo. Se puede visitar de manera gratuita. Si os apetece visitar el interior de una casa tradicional otomana, en Girocaster podéis hacerlo en varias. La casa Skänduli dicen que es la más bonita de todas, que es esta que está aquí y la entrada es súper económica. Luego, por otro lado, justo enfrente tenéis el museo etnográfico de Girocaster, que fue la casa natal del dictador Ember Hoxha. También se puede visitar y además podréis ver una colección de objetos de la época y de trajes tradicionales. Y un poquito más arriba tenéis la casa de Kembe. Así que os recomendamos visitar el etnográfico y la Skänduli, como mínimo, para conocer un poquito la historia. Visitar la casa Skänduli cuesta 3 euros por persona, unos 300 leg. Aquí vais a poder escuchar primero una explicación en inglés de la guía, que dura unos 10 minutos más o menos, donde os dirá que la casa tiene un par de plantas. En la primera planta la utilizaban para el invierno ya que era más caliente y la de arriba para el verano porque era más fresca. Llevaban a vivir más de 20 personas aquí. Era de una familia muy rica de la ciudad del siglo XVIII, pero luego durante la dictadura comunista la casa fue expropiada y no se la devolvieron hasta que no pasó todo este problema del comunismo. Entonces ahora mismo la tienen como museo abierta al público, pero es privada y ellos viven en otra casa aquí cerca, pero ya no han vuelto a residir aquí. En la parte de abajo tenían una cisterna de agua con un montón de toneladas y todo tenía canalizaciones porque además podía llegar el agua hasta dentro de la casa, que para aquella época era toda una novedad. Este es del Museo Etnográfico de Girocaster o la Casa Natal de Ember Hoxha, el dictador comunista. Aquí vais a encontrar una exposición de objetos cotidianos tradicionales antiguos, como por ejemplo los recipientes que usaban en la cocina, mobiliario de la época, también trajes tradicionales. Bueno, os explicarán un poco también las costumbres como son las bodas, los festejos, todo de la zona para que podáis conocer un poquito mejor la historia de la ciudad. Son varias plantas que podréis recorrer en unos 20 minutos aproximadamente. Hay paneles informativos y vídeos donde podréis enteraros de todo. Eso sí, están en inglés y el precio de la entrada es de 5 euros por persona o 500 leks. Hemos entrado ahora a visitar el búnker de aquí de Girocaster. Durante la dictadura comunista se construyeron 700.000 búnkers en el país porque el líder Ember Hoxha estaba como muy paranoico con el tema de que hubiera una invasión y un bombardeo. Este es uno de los que se pueden visitar, otros se han convertido en centros de arte y aquí vais a poder ver diferentes estancias importantes como las habitaciones del primer ministro, con sus camas y sus diferentes mesas de despacho, teléfonos y demás. Es una visita que dura unos 20-30 minutos, es guiada en inglés y la entrada cuesta dos euros por persona. Durante la ocupación otomana la lengua albanesa fue prohibida, por eso se construyó posteriormente este obelisco en honor a la lengua albanesa para que no se pierda. Pero lo mejor de venir aquí a este obelisco de Girocaster son las impresionantes vistas que tendréis al castillo de la ciudad desde la Torre del Reloj hacia todas sus murallas. Por otro lado también veréis la ciudad con todas las casitas colgando de la montaña. En lo alto de una colina encontraréis el castillo de Girocaster, el punto más alto de la ciudad. Esta fortaleza defensiva se cree que data del periodo bizantino, aunque fue reconstruida la mayor parte durante el siglo XII, durante la ocupación otomana. Para entrar aquí tendréis que pagar 400 leds y podréis disfrutar de unas vistas espectaculares a todo lo que es el casco antiguo del pueblo. Aquí vais a encontrar varias cosas, algunos museos de armas, varios cañones, también encontraréis una Torre del Reloj y por supuesto podréis recorrer las murallas. Girocaster está ubicada en el Valle del Drin, a una hora en coche de la Riviera albanesa, ya tres horas de Tirana, así que no dudéis en incluirla en vuestra ruta por Albania.